Vengo De donde las aguas anuncian al viento Que tu soledad pronto volverá Vengo de un lugar de donde se dice que el tiempo No está su verdad, libre para tu andar Vengo de tu querer y de tu aliento Vengo de tu modo de mirar Vengo de los sonidos del muerto Vengo del mar Vengo de las cadenas del cielo Donde su corazón va a estallar De ese rincón que guarda en secreto Para poder contigo cantar Vengo por estos caminos que anduve en silencio Tengo de verdad, libre para tu amor Tengo el vuelo y el canto del ave en mis versos Tengo de mi verdad Vengo de tu querer y de tu aliento Vengo de tu modo de mirar Vengo de los sonidos del muerto Vengo del mar 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 Vengo del mar